¡Suscríbete! ¡Mira! 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 Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo ha sido tus primeros días con Felipe en la casa? Bien, bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si intento quitárselo? No debería haber problema. Oh, oh. Parece que hay problema. Es que es el problema que si se lo tratas de quitar, él lo ve como juego. Ya juguemos pues. Entonces es más difícil que se lo quiten. ¡Papá! Pues vamos a sacar el... Muy bien. Primero... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo piensen! ¡No! ¡Está jugando! ¡Muy bien! ¡Vamos a revisar el toro! ¡Mira! Jordi, mira, mira. Suéltale el paraguas y aléjate ahora para allá. ¡Aléjate para allá! ¡Mira! ¡Mira, mira! Jordi, ¿te hablaste el paraguas? ¡Venga! El perro tiende a seguirse por el tema del juego. ¡Acá hay otro paraguas! Vamos a revisar entonces la nota con la historia de Felipe, este perro que anda dando vueltas, le huachipeaba los paraguas a la gente y hoy ya tiene casa. A ver, a ver. ¡Felipe, mira! ¡Felipe, mira! Que era de lo más tierno y que era de esperar que no se convirtiera en una fiera. ¡La taquia! ¡La taquia! ¡Te lo quitó! ¡Te lo quitó! ¡Otra víctima! ¡Para pasar! ¡Para pasar! Pero como en toda película de suspenso, de las buenas, eso sí, el malo no es tan malo ni es su culpa. Es culpa de su triste historia. Felipe fue abandonado hace un tiempo en plena calle, víctima de la conducta irresponsable de un hombre. Por eso su conducta. Que este perro debe haber tenido un dueño. Ese dueño tiene que haberlo incentivado a, porque la conducta de los perros no es que el perro nazca y se le mete entre ceja y ceja un paraguas. Es porque un estímulo determinado. Ese estímulo determinado puede haber sido una vara, un palo, algo así que lo incentivaba y el perro se tiraba y agarraba y colgaba. Como las competencias que hacen de pitbull. Por suerte, con la fama alcanzada en los medios de comunicación, se hizo beneficiario de la bondad humana. Marcela lo vio en la televisión durante esta semana, cuando todo el mundo hablaba de lo peligroso que podía ser un pitbull suelto. Es que yo oía a Felipe en la tele, no habían pasado ni cinco segundos y yo dije, es mío. Así que llamé inmediato a Andrea, porque sé como que ella tiene la relación con los pitbull. Y ya nos conocemos hace tiempo y le dije, lo quiero. No lo pensé dos veces. Es que son bebés. Si la carita la tienen de bebé, su cuerpo es de bebé, son suavecitos como los bebés todos. Si se porta un siete, es de maravilla. Es típico eso de la gente que abandona. Yo no sé hasta dónde va a llegar el límite de ello. Pero por cada cincuenta perros que se abandonan, hay una persona que los acoge. Y por cada cincuenta pitbull que se abandonan, solo se alcanzan a rescatar cinco. Los demás son todos muertos en la calle. Rápidamente se contactó con los defensores de los animales, aún sabiendo que no es cosa de llegar y llevarse un pitbull a la casa. Es más, el ahora bautizado Felipe tiene que pasar por un proceso de evaluación psicológica y una terapia para vivir en la casa de su nueva dueña. Y ella por su parte también debe someterse a exámenes, al igual que toda persona que quiere llevarse un perro en adopción. Obviamente la tenencia irresponsable de gente que los tiene y los cruza y los cruza y los cruza y los deja en manos inadecuadas, sin hacer ningún tipo de seguimiento, sin, digamos, investigar a quién le está dando un pitbull. Una adopción mía de un pitbull puede durar tres meses. O sea, yo voy, chequeo las casas, son largas conversaciones con los adoptantes, veo qué tipo de familia tienen, si hay niños, si no hay niños, si hay otros perros, si son, si es parcela. El encargado de revisar la conducta de Felipe es Raúl y esta es su conclusión. Ese es un tema que tiene que ver con obsesión. Ya los perros pitbull tienen bastante energía y esa energía hay que canalizarla de alguna u otra forma. Hicimos la prueba. Marcela caminó tranquilamente con Felipe y no hubo problemas. El can se comporta como el más sumiso de los cachorros. Pero mire cuando Raúl le muestra una vara. Ahí es cuando cambia totalmente su personalidad. Pero ahí, pero no, 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 la obsesión es solamente con esto. No es con nada que tenga que ver con la persona. Esto es, en términos de psicología canina, una obsesión. Es decir, Felipe se obsesionó con estas figuras que simulan una vara y no descansa hasta que la liquida y la deja en el suelo. Inerto. Lo que pasa es que él no diferencia entre un bastón, una muleta, un paraguas. ¿Y si yo no lo pesco? ¿Cachai? Si se fija bien, es lo mismo que hacía el pequeño Felipe en este paradero de micros. Nos dejaba paraguas en manos y todos terminaban en el suelo quebrados e inutilizables. En ningún momento ha tenido ningún signo de agresividad. Así que no podríamos decir que tiene problemas psicológicos. La educación de cada perro depende de cada persona. Nada por las calles de su barrio como Pedro por su casa. Algo y pobre. Pobre del que se acercara con un paraguas en la mano porque si no era de él, no era de nadie. Lo miro y me da risa con el perro porque lo veo cuando... pero de lejito sí. Vamos a ver un perro, pitbull, callejero, que quita los paraguas de la gente. Pulparía al dueño de ese animalito porque realmente en su día tuvo que tener su techito. Y anda ahí y además un temor para nuestros transegúntes de nuestra ciudad. Se convirtió en el jefe de la calle y todo el que quisiera pasar por ahí simplemente tenía que pagar peaje. ¿Y cuál era el precio? Dejar su paraguas en prenda. Una curiosidad, un acto folclórico que algunos vieron con peligro. Deberían llevarse, llevarlo a un lugar. Cuando ataque a una persona, ahí las cosas no son distintas. Todo se ríe la gente. O sea, ayer a dos caballeros que venían con muletas, les quitó uno. No es que muerden de repente la puerta de los migos, ¿cachai? Anda detrás de los paraguas de repente. No se ve que ataque directamente a la gente, sino que es el paraguas o el bastón. Para su suerte es uno de los pocos pitbulls abandonados que logra ser rescatado y conseguir un nuevo amo que no quiere y lo proteja. Según los sondeos, existen más de 70 perros de esta raza que deambulan abandonados en Santiago. Y de ellos, el 1% sale con vida de la orfandad en la que quedaron. Criados para luchar por dueños inescrupulosos, consiguieron esa fama de depredadores sangrientos. Pero la verdad es que su naturaleza es totalmente distinta. De hecho, durante mucho tiempo fueron uno de los 5 perros más recomendados para una familia en Estados Unidos. Una prueba más de que el carácter de esta mascota depende mucho del criterio y del cariño con el que se les críe. Y hoy Felipe es uno de los afortunados que tiene una segunda oportunidad. Dígame su opinión. Estás viendo La Mañana de Chilevisión. Y aquí tenemos a la estrella, a Felipe, con su petiche, con los paraguas. Oye, Marcela, la adopción de Felipe, ¿por qué se dio? ¿Qué te gustó de él? Bueno, es mi autorregalo de cumpleaños. Siempre lo he dicho. El día sábado yo lo vi en Chilevisión y yo dije, lo quiero. Ah, lo viste en la tele y le dijiste, lo quiero ir a buscar, le fuiste a buscar. No, lo quiero. Y llamé a Andrea, que sé que rescata los pitbulls, y le dije, Andrea, ¿viste el perro en las noticias? Me dijo, sí, lo quiero. Me dijo, loca, ya, te llamo. Y lo fue a buscar. ¿Y fueron a buscarlo? ¿Con paraguas en mano o así nomás? No sé, ahí ellos hicieron el rescate. Sin paraguas en mano, tengo entendido. Pero, por ejemplo, cuando ustedes se acercaron al perro, ¿reaccionó de alguna manera? ¿Fue amistoso? ¿Qué hizo? O sea, en el sentido que yo fui con Andrea. Andrea me pidió, claro, que fuéramos a verlo. Y el perro es bastante tranquilo. O sea, no tiene ningún problema de agresividad con las personas, nada. Ese es su carácter, así como está ahora. O sea, de hecho, yo estuve saludándolo en el programa, es lo más cariñoso que hay. Pero tú le mostré un estímulo que tenga, no es que sea un tema por los paraguas, sino el estímulo. Los paraguas puede ser un bastón, puede ser un palo, da lo mismo. Lo que pasa es que este perro tiene que haber tenido un dueño. Asociado. Exacto. Y ese dueño que tuvo, lo incentivaba a hacer cosas, competencias, cosas por el estilo. Y claro, a lo mejor después se le fue de las manos, fuera a la calle, y ahí el perro quedó con ese chip marcado. Y los perros son súper obsesivos, compresivos en ese aspecto. Una obsesión como esta, ¿se da generalmente? Sí, sí, sí. Mira, los pitbulls son súper buenos perros. Lo que pasa es que aquí en Chile, lamentablemente, tenemos estigmatizada la raza. Claro. Que no, que todos los perros son malos, etcétera. Pero no. Es que ojo, han pasado cosas malas también. Es que sabes que eso pasa por la tenencia irresponsable. Ya. Y lo que yo digo... Es un tema de los dueños, más que del perro. Es un tema, netamente del dueño. Si yo tengo un pitbull, no tengo el carácter suficiente como para criarlo, no tengo espacios, no los hago pasear, y lo único que le doy agua y comida, voy a tener puros resultados malos. Ya. Para superar esta adicción a los paraguas, o a los paros, lo que sea, ¿qué se le hace? No, miren, son tratamientos ya igual más largos, porque estos trastornos que son tan obsesivos, compulsivos, es como las personas, ¿ya? Son paulatinos, son sistemáticos. Entonces uno tiene que evaluar bien al perro, ver qué es lo que le produce esto, y después transformar un poco este estímulo en otra cosa, ¿ya? Para que... Probemos, probemos... A este señor de que trajo su paraguas personal. Sí, mi paraguas personal, su paraguas. Su paraguas. Su paraguas personal. Felipe, Felipe, Felipe. Te ganas, te ganas. Ven, Felipe. Ven, Felipe. Vamos a jugar. Felipe, ¿vamos a jugar o no? Vale, cari. Te lo presto, pero no se te puede dar vuelta. No se te puede dar vuelta el paraguas. Jordi, así, así, así. Así, horizontal. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy por él, voy por él. Salta. Suave. Buena, Felipe. Ahora aléjate, aléjate, aléjate. Te enplazan, te enplazan, te enplazan. ¿Y por qué no sigue? Por eso, porque es juego. Ah. Quiere que no huele. Hay que jugar conmigo. Entonces se lo quite. Se lo está tratando de pasar para que se empiece a jugar y se lo tire de nuevo. Ah, nos gusta el conteo, Felipe. Ya, persigue. Vamos a jugar. Qué amor, oh. Es más rico. Eres más rico, oye. Eres más rico. Ya. Ahí se va a poner el rojo. Te lo quito. ¿Qué? Te lo quito o no te lo quito. No, mirá, aléjate de él. Déjame un rato y después. O por último, muéstrale otra cosa. Otro estímulo que tenga que ver. El otro paraguas. Porque se pareció un paraguas. El otro paraguas, no, no, no. Qué amor, qué amor, qué amor, qué ópera, tío. ¿Y esto te gusta o no? No, po. No, te quiere ese. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y ese? ¿Le gustan las cosas largas, Jordi? Eres muy rico. Eres muy rico. Eres un perro rico. Eres un perro rico. ¿Qué? ¿Eres un perro rico. ¿Eres un perro rico? ¿Eres un perro rico? No, no, es que por eso te digo, o sea, hay parámetros que uno dice, esto es enfermedad, esto es juego. ¿Qué? Para mí, esto es una obsesión, ¿cierto? ¿Este? Que es a través del juego. O ese. O sea, no lo ve en ningún momento de agresividad, nada. O sea, tú le puedes sacar eso fuerte y el perro no te va a gruñir, no se te va a tirar encima, no es nada. No ha sido sano lo que está pasando. No, no, no. ¿Pero no es cruel quitarle su juguete preferido? Es que, es que, lo que pasa es que, como te digo, o sea, no lo vemos desde el punto de vista de nosotros, como humanos. O sea, se lo tenemos que ver como el perro. Y el perro lo ve como un juego, nada más que eso. ¿Y el tema de energía es con eso? Y el tema es como la energía. O sea, la persona como Marcela, que yo igual la voy a tratar de ayudar en lo que yo pueda, y por lo menos ir a ver un par de veces a este loquillo, tiene que canalizar la energía y hacer mucho ejercicio. O sea, Raúl, muchas gracias a Marcelo también. Comprenterme a lo que ya lo pagamos en la casa. Y también la entrega, hay que andar cargando pitbull como loco todo el día. ¿Puedo decir una palabra? ¿Puedo decir una palabra? Sí, dale. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Te ganaste el cielo. ¿La voy a hablar dos? Lo que yo le digo a la gente es que, por favor, se hagan cargo. O sea, la tenencia responsable reica de nosotros hacia los perros. No dejemos más perros en las calles. Esto, por último, ayuda a esterilizar, a castrar. Eso es para evitar todos estos problemas que pueden haber. Gracias, Raúl. Muchas, muchas gracias, Raúl. Pero bueno, que importante que diga eso, porque mucha gente se muestra arriba hacia eso. Castrar un animal es hacerle un favor a la humanidad. Sí. Marcela, mucha suerte, que le vaya muy bien. Saludos a Felipe. Entonces, que siga jugueteando. Nosotros nos vamos hasta el lunes. Y recuerden, la subasta del piquito de Jordi va. Así que los que quieran, ya llevamos con esto con peso. Oye, ¿sí? Así que, el que quiera, arroba.chb. Nos mandan su oferta y el lunes Jordi se entrega al pueblo. ¿Ok? Hasta el lunes. Gracias. Besitos para la Eva. ¡Felipe! ¡Felipe!